Este es por si me voy joven Hey Johnny, esta es una historia muy tentadora Se trata de una mujer muy sensual, algo diferente en verdad Sobre todo mayor que yo, y pues yo menor Así que bueno, amigo, quiero conversar con vos y contarte esa historia No, vamos, mandale Oye perro, siéntate, me puse así pensar Me dije a mi mismo, esta historia la tengo que confesar No la puedo evitar, mucho menos ocultar Cuando ha pasado, muy real Mami te conozco, te he conocido hace años Y en aquel momento los dos estábamos alejaos Por una razón, tú estabas tú con él Y yo por igual, con esa mujer que me ha lastimado Sin ninguna respuesta, fue el final muy duro Que cierra sus puertas, diciendo no adiós Que ha llegado al final, los años te enseñan a ti en nadie confiar Por eso hace años, que estoy solo Y no por venganza, fumo y tomo me descontrolo La vida no es así, yo si maduré Me he caído y me he hecho fuerte al levantarme Y acá sigo y nos volvimos a cruzar Justamente en esa esquina nos pusimos a platicar Y me mirabas fijamente y pensé en decirte lo diferente Me alegro verte otra vez Y porque a ella le gusta, le gusta que la toque Besos en su espalda, y sexo de noche Y porque a ella le gusta, le gusta que la toque Besos apasiona, la caliente y no se esconde Besos lentamente, gusta mi tranquilidad Así me dijiste esa noche tu verdad Y así todo se fue dando en el momento oportuno Intercambio de palabras donde el odo éramos uno Esos besos apasionados que buscaban algo más Sé que tú lo pensaste, no lo puedes tú negar Deseamos chocar con la pasión Entre sábanas solos tú y yo El ambiente caliente en una noche fría Chocamos con tacto y me lo decía Estaba caliente la cama en llamas, sudaba pasión Y me rejuñaba que linda la noche Que la pasamos, hicimos el amor y en casa terminamos Sé que no puede negar de que la pasamos bien Y aunque yo sea el menor y la mayor sea usted De experiencia se aprendió, debo yo reconocer Y me pedía que no pare, dale duro que se sienta Y gemías fuertemente Y yo le decía Y porque a ella le gusta Le gusta que la toque Besos en su espalda Y sexo de noche Y porque a ella le gusta Le gusta que la toque Besos apasionados La caliente y no se esconde Y porque a ella le gusta Le gusta que la toque Besos en su espalda Besos en su espalda Y porque a ella le gusta Le gusta que la toque Besos en su espalda Besos en su espalda La caliente y no se esconde Y porque a ella le gusta Le gusta que la toque La caliente y no se esconde Besos en su espalda